Bendiciones amigos, un saludo para todos ustedes ¿Cómo están? Siempre en el trabajo, echándole ganas Aprendiendo, ok Bueno amigos, ya saben Ya saben el lema, ¿verdad? Jesucristo es primero Jesucristo es nuestra base Él es la importancia para nosotros Para vivir del diario, ok Entonces espero que Que todos, yo quisiera que todos ustedes Leeran la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que algunos sí tienen esa intención Y lo están haciendo Y pues tratando y luchando Para poder llegar con el Señor Jesús Bueno En esta mañana Le damos gracias al Señor Por otro día más de vida Gracias por las bendiciones que Él nos da Gracias por nuestro trabajo Por nuestra familia Por todo lo que Él nos da, ¿verdad? No sea su nombre Les traigo el chantilly Para decorar los pasteles de tres leches Pero Este chantilly Es preparado Que se compra No ese chantilly No lo hago yo Es de una compañía Y se llama Trigal Trigal dorado Eso es lo que se llama Ok Así se llama Aquí lo pueden ver ustedes Eso lo venden Los distribuidores que venden Los materiales para la panadería Ahí lo pueden ir ustedes Y conseguirlo Debe de estar bien frío Para que su chantilly Permanezca Bien Si el chantilly Está En un lugar tibio Se le va a descomponer Y no esponja bien Lo compran Y si no lo van a usar Este día O hasta unos dos Tres días Métanlo en el hielo Para que Él se permanezca Y el día que lo vayan a ocupar Sáquenlo Un día antes Lo descongelan No lo descongelen Con agua Porque muchos Lo meten en agua tibia Y se descompone El chantilly Ok Entonces vamos a prepararlo Ahorita Aquí solo nomás Vamos a ocupar El puro globo Y para batirlo Y para que ustedes vean Cómo es que se bate Este chantilly Ok Vamos a poner El globo Esta es una máquina De 80 cuartos Aquí vamos a necesitar Ponerle la tercera velocidad Porque si le ponemos La segunda Es muy lenta Y en la Si tienen alguna máquina Que es de 20 cuartos Esa se hace En segunda velocidad La de 40 También se hace En segunda velocidad Pero hay otras Más pequeñitas Esas este También son Las revoluciones Son más rápidas Entonces el chantilly No quiere mucha revolución Muy rápida Ni muy lenta Pero si Que vaya Tranquilo Se vaya batiendo Para que de El buen punto Ok Vamos Y vamos a empezarlo A batir Que se escurra bien La cajita No tenemos que No tenemos que Desperdiciar Nada Ok Bueno Porque ahí está Los recursos Económicos Se tiran ¿Verdad? Bueno Vamos Y nos vamos a dar Una vez a la tercera Ahí la vamos a dejar Y vamos a tomar El tiempo Para ver Cuanto tiempo Nos lleva La crema Ya batida Ok Para que ustedes Lo anoten Allá Donde quiera Que lo hagan Bueno amigos Ahí estamos Ya Llegando Con el punto De la crema Ustedes pueden ver Aquí Ahí se va a dar El punto Miren Ya con ese punto Y ahora Vamos a agarrar Ahí ya Llegamos a ver Ok Bueno Entonces Vamos a Tener aquí Nuestra cámara Para que se vea Más o menos Ustedes puedan ver La consistencia Miren Miren Como se ve Vamos a echar Un poquito En una Una boquita Para que ustedes Puedan verla Para que me den El punto Le di 15 minutos Pero Ustedes Cuando vean Este punto Es el que tienen Que ustedes Que checarlo ¿Verdad? Ok Vamos a Vamos a hacer Una Una prueba Vamos a Aquí Con esta Con esta Mantecadita Vamos a hacer Lo aquí Así es Como queda Este chantilly De esa manera Bueno Entonces Me dio mucho gusto Darles Esa Esa Forma Como batir La La Chantilly Muchos Me la estaban Quiriendo Y Para que puedan Comprar Su Su Chantilly Este es El nombre Aquí lo pueden ver Ustedes Miren El nombre De Como dice Acá Ahí Dice Bastard Talking Eso es lo que dice ¿Verdad? Entonces Y es Marca Trigal Torados Pero Hay otras Marcas También Pero Si Esta La tienen Allá Consiganla O Si tienen Otras Marcas Pues Solo Nomás Decen Cuenta Que sea Que diga Si Entonces Ya Ustedes Lo trabajan Ya Sabe Como Se Se Bate Y Como Cuál Es El Punto Que Se Le Da Y Con Que Lo Tienen Que Batir A Que Velocidad Y La Máquina Que Sea De Como Les Dije La De 40 Cuartos La De 20 Cuartos Y La De 80 Cuartos Ok Entonces Bueno Con Un gusto Para Mi Enseñarles Otra Forma De Trabajar Y Me Dio Mucho Gusto Saludarlos Y Bendiciones Hasta La